Que suenen mil acordeones, la fiesta va a comenzar Que canten esas canciones las que nutrieron el festival Hay motivos pa' celebrar, estamos de aniversario El primer cincuentenario de este hermoso festival El primer cincuentenario de este hermoso festival Ay, yo me huepa, eh, dos es el canal Ay, yo me huepa, eh, eh En Valledupal, ay, yo me huepa, eh, dos es el canal Ay, yo me huepa, eh, en el festival Gracias a San López, Consuelo, Escalona y muchos más Lo que fundaron es nuestro, un grandioso festival Ya le he declarado a los mexicanos patrimonio inmaterial Hoy es noticia mundial, es un ritmo con ancestros Hoy es noticia mundial, es un ritmo con ancestros Ay, yo me huepa, eh, eh, pa' que usted lo goce Ay, yo me huepa, eh, eh, con el canal doce Ay, yo me huepa, eh, 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 hay que celebrar Ay, yo me huepa, eh, 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 eh Que vengan de otras naciones y de Colombia en general Mostremos con acordeones la ruta hacia Valledupar Revivamos las tradiciones en este cincuentenario Que entre reyes vallenatos ganen siempre los mejores Que entre reyes vallenatos ganen siempre los mejores Ay, yo me huepa, eh, eh, dos es el canal Ay, yo me huepa, eh, eh, en el festival Ay, yo me huepa, eh, eh, eh Dos es el canal Ay, yo me huepa, eh, 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 en el festival Música 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 Música